Pero ¿cuánto vas a durar? ¿Hasta dónde vas a llegar? Si sigues con tu chuleo Pero ¿cuánto vas a durar? ¿Hasta dónde vas a llegar? Si sigues con tu chuleo Para la estrofa sería Re menor, Mi séptima, La séptima y Re menor de nuevo Luego se repite esto y pasas al coro que es el que acabo de cantar hace rato Sol menor, Re menor, La séptima, perdón, Si séptima, La séptima y Re menor Y se repite esa vuelta del coro Hay un puente que consta de los siguientes acordes Si bemol séptima, La séptima y Re menor Y se repite de nuevo Si bemol puede ser séptimo, Si mayor La séptima y Re menor Ese puente se le hacen tres o cuatro vueltas y luego terminas con los mismos acordes del coro Tu chuleo, La palabra chuleo tiene varios significados en toda América Latina Si escuchas esta canción, dime a qué significado se trata en este caso Luego hablaremos con más atención sobre qué trata esta canción Es una canción que originalmente se grabó con mandolina Y también pronto estaré haciendo un tutorial con mandolina para esta canción Revísala allí en el enlace de la descripción Donde están todas mis redes sociales y también el perfil de Spotify Haces clic allí y está la canción Haces clic donde dice Taps Y están las tablaturas con todos los tutoriales para el cuatro Y pronto para los otros instrumentos que voy a estar mostrando por acá ¡Gracias!